A Tuernavaca voy Con su risa y con su pelo me descubro y por eso soy feliz Sueño que llegaré y tomado de la mano la besaré Caminando por las calles yo le diré que ella es mi felicidad Sueño que bailaré estrechándola en mi trazo la brillaré Las estrellas y las flores me cantarán que la quiero de verdad A Tuernavaca voy, en mi carro y con mi novia feliz estoy Por la carretera vuelvo y hacia el sol y pronto llegaré A Tuernavaca voy, voy en busca de la dicha junto a mi amor Con su risa y con su pelo me descubro y por eso soy feliz A Tuernavaca voy 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 A Tuernavaca voy